Pedro Castillo ha pedido a sus seguidores no caer en provocaciones. Ha sido a través del Twitter, el candidato de Perú Libre ha hecho un llamado de paz y tranquilidad. Además se ha reunido con ronderos de Chota, con dirigentes de base de ICA y otras personalidades ayer en Breña. El líder de Perú Libre se pronunció por Twitter casi al mismo tiempo en que terminaba la conferencia de Keiko Fujimori, en la que pidió la nulidad de más de 800 mesas de votación a nivel nacional. Agradezco a quienes siguen resistiendo en las calles, no caigamos en provocaciones de quienes quieren ver este país en el caos. Por eso hacemos un llamado de paz y tranquilidad, sigamos firmes y alegres en esta lucha final que es de todos los peruanos. Pedro Castillo pasó el día en la casa donde se aloja en Breña. Recibió la visita de los integrantes del Comité Central de Ronderos de Chota, quienes pidieron un pronto pronunciamiento de las autoridades electorales. Tenemos que estar todos vigilantes, a partir de ahorita nos declaramos en vigilia permanente para defender el voto popular. Muchas gracias, muy buenas noches a mi oficina. ¿Cuántas personas van a llegar de hecho? Es la población la que se ha convocado. ¿Usted con cuántas personas ha llegado? Nosotros debemos estar llegando con un contingente de mil hombres, están en camino. En la mañana llegaron los dirigentes de bases de ICA. Vamos a reunir en la Plaza San Martín para poder fortalecer y apoyar a nuestro compatriota Pedro Castillo. Confían en que Castillo respetará el trabajo de las empresas agroexportadoras que se ubican en la región del sur. Bueno, desde allá nuestro compatriota ha sido bien claro, siempre se va a respetar la inversión privada. Y queremos que estas empresas respeten a nuestros compañeros que trabajan en el campo, respeten pagando los impuestos como corresponde. También llegó el comunicador y excandidato al Congreso por Avanza País, Oscar Bravo. He venido a título personal, no he venido en representación de Avanza País. He venido como periodista, como Oscar Eduardo Bravo. Somos dos hombres del Ande, él es de Cajamarca, yo soy de Cusco. Y hemos conversado sobre diversos aspectos en donde queremos, como buenos hombres del Ande, como hijos de los incas, que se vuelva a refundar el Tahuantinsuyo. Explicó que Castillo le puntualizó algunos puntos de su discurso. Me ha dado mucho gusto oír del profesor Pedro Castillo un deslinde muy claro a tendencias extremistas de izquierda. Él no es marxista, leninista, maoísta, prosendero, promomadef. Me ha dado mucho gusto escuchar que es un hombre católico, cristiano. Verónica Mendoza y Sigrid Bazande, juntos por el Perú, también acudieron a la vivienda donde se aloja Pedro Castillo. Permanecieron hasta la una de la madrugada y se retiraron sin brindar declaraciones a la prensa. Entre las curiosidades de la jornada, este vecino mostraba su foto con Castillo, bastante emocionado. Gracias. 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 Gracias.